La música debe sonar, que todos queremos cantar, un himno que vive en la tierra hoy, un himno de amor y de paz. La música debe sonar, que todos queremos cantar, un himno que vive en la tierra hoy, un himno de amor y de paz. La música debe sonar, que todos queremos cantar, un himno de amor y de paz. La música debe sonar, que todos queremos cantar, un himno de amor y de paz. Mis manos pensan en crear un mundo lleno de amor. Mis manos abren para ayudar a los demás. La música debe sonar, que todos queremos cantar, un himno de amor. Todos queremos cantar, todos queremos vivir con paz y solidaridad. Mis manos pensan en crear un mundo lleno de amor. Mis manos abren para ayudar a los demás. Mis manos pensan en crear un mundo lleno de amor. Mis manos abren para ayudar a los demás.